Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar de qué causa el colesterol alto, pero vamos a hablar también de por qué problemas de hipotiroidismo causan colesterol alto. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos varias personas que nos han preguntado en MetabolismoTV sobre este tema de cuáles son las causas del colesterol alto, que su médico le dice esto, que le dice lo otro, que si no coma grasa, que si no coma huevo y todas esas tonterías, ¿no? Les invitamos a todos ustedes a que nos escriban en MetabolismoTV, acá en metabolismotv.com en la parte de abajo. Usted puede escribir, puede poner sus notas, puede poner sus preguntas, sus comentarios y los agradecemos. Jorge y yo les agradecemos los comentarios, ¿no? Jorge saluda por ahí para que él sepa que está por ahí. Jorge es un flaco condenado que está a cargo, Jorge es el director de medios, es el director fílmico de MetabolismoTV y también de todos los documentales y otros proyectos que hacemos a nivel del planeta porque hoy en día estamos trabajando mucho con México, con Colombia, con Panamá, con Costa Rica, con distintos países, ¿no? Vamos a hablar un momentito del colesterol, qué lo causa y vamos a hablar del colesterol y qué tiene que ver esto de la tiroides vaga con el colesterol alto. Voy a la pizarra un segundito, fíjense. El colesterol como decía en otros episodios es una sustancia esencial. No existe vida humana ni animal sino el colesterol porque el colesterol inclusive es materia de construcción para el cuerpo humano crear las hormonas, la testosterona del hombre, el estrógeno de la mujer, el cortisol que es la hormona del estrés, todas esas hormonas se fabrican, se fabrican del colesterol. Inclusive la progesterona que usan las mujeres para controlar su menopausia, para no ponerse gorditas aquí en el abdomen y demás, se hace del colesterol. O sea que cuando estamos hablando de colesterol estamos hablando de una sustancia que es esencial a la vida. Sin colesterol no hay vida humana y tampoco hay vida animal. El colesterol no existe en el reino vegetal. O sea no hay ninguna planta ni la palma de coco ni ninguna planta. O sea cuando usted ve un anuncio que dice aquí está este aceite de maíz y le dice bien grande, aceite de maíz y dice sin colesterol, en verdad lo que le están diciendo a usted es bruto o bruta. Le están diciendo que saben que usted no sabe que el colesterol no existe en el reino vegetal. Decir que un aceite de maíz no tiene colesterol es como decirle a usted que su carro no tiene patas de caballo. Es una cosa así. Es una aseveración estúpida que depende de que el público no sepa que diante es el colesterol. El colesterol no existe en el reino vegetal. Por ejemplo el pan no tiene colesterol pero el pan produce colesterol, es distinto. O sea usted va a ver que le venden un bollo de pan así, pan integral, ¿verdad? Y bien grande dice sin colesterol. Maravilloso, ¿verdad? Un pan integral sin colesterol. Ah, yo voy a comprar ese porque a mi esposo le dijeron que tiene colesterol alto, por lo tanto yo quiero ayudar a mi esposo le vamos a comprar ese pan integral que no tiene colesterol. Tiene que ser mejor que el otro porque ese pan no tiene colesterol, ¿no? La realidad es que usted toma ese pan integral, se lo lleva para su casa, se lo come y como es un pan integral usted se pone integralmente gordo. Pero además de eso le sube el colesterol porque las causas principales de colesterol, de exceso de colesterol en el cuerpo, por ejemplo en el cuerpo humano se calcula que 200 miligramos por decilitro, un decilitro es una décima parte de un litro, ¿no? Es el nivel que no se debe sobrepasar. Muchas de las personas que han estado utilizando el poder del metabolismo pues han visto que comiendo colesterol y comiendo cosas con colesterol y alimentos con colesterol le ha bajado el colesterol. Y dicen, ¿pero cómo es posible que me baje el colesterol si estoy comiendo carne con colesterol o estoy comiendo mantequilla que tiene colesterol o estoy comiendo huevo que tiene colesterol? Bueno, porque la realidad es que la razón del colesterol alto no tiene nada que ver con usted comer colesterol, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que por ejemplo los carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce obligan al cuerpo a producir colesterol. ¿Dónde los crea? Aquí en el hígado. O sea cuando usted come mucho pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, pues automáticamente, chocolate, el cuerpo, esos carbohidratos si están excesivos ojo, los va a convertir en colesterol. Ahora, la otra razón para el colesterol alto es que usted tenga la tiroides afectada, hipotiroidismo. El hipotiroidismo produce colesterol. O sea las personas que tienen problemas de la tiroides tienen colesterol alto. En los tiempos de antes, hace 25 o 30 años, no existía una prueba para la tiroides. La prueba de la tiroides tendrá como 25 o 27 años o algo así. Antes de eso los médicos sabían que una persona tenía problemas de tiroides porque le encontraban el colesterol alto. Y esa persona pues no comía colesterol y le decían, bueno si no come colesterol porque no come carne roja y cosas de esas y sin embargo tiene colesterol alto, tiene que ser la tiroides. O sea los médicos sabían, siempre sabían que el colesterol alto, si no había consumo de colesterol pues entonces tenía que ver con la tiroides vaga. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene hipotiroidismo, hipotiroidismo que es tiroides vaga, ¿no? Tiroides lenta que es una de las causas de metabolismo lento que se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Cuando una persona come muchos carbohidratos sube el colesterol. Cuando tiene hipotiroidismo sube el colesterol. Ahora, el colesterol es una materia de construcción, de construcción material. El colesterol construye las células. Las paredes de las células todas están llenas de colesterol. Si no tuviera colesterol no podría cerrar la pared de una célula. Así que el colesterol construye las células. El colesterol también es lo que produce las hormonas. Todas las hormonas, la gran mayoría de ellas se producen del colesterol. La testosterona, el estrógeno, la progesterona, el cortisol, el estrés, todas se producen del colesterol. Y el colesterol también es una materia de reparación. Repara el cuerpo, ¿no? O sea siempre que el cuerpo tiene alguna célula rota o un área que está inflamada el cuerpo pone colesterol ahí. Y es como si fuera un tipo de cemento que el cuerpo lo utiliza para protegerse, ¿no? Para evitar esas células rotas que están sangrando, ese tipo de cosas. El cuerpo produce colesterol. Ahora, la razón por la cual cuando usted come mucho carbohidrato produce colesterol es porque el hígado cuando hay exceso de carbohidratos, exceso de glucosa que es lo que se convierte en los carbohidratos pues el hígado sabe que va a haber que construir células y si hay que construir más células pues tiene que construir más colesterol para que haya más materia prima para hacer las paredes de las células. Así que cuando usted come mucho carbohidrato el hígado se pone a producir colesterol porque sabe que va a tener que construir más células porque en algún sitio hay que guardar, almacenar todo ese exceso de glucosa que produce el exceso de carbohidratos que usted está comiendo. Esa es la razón. Ahora, ¿por qué cuando una persona tiene hipotiroidismo el cuerpo produce colesterol? Pues es una razón un poquito distinta. Se la explico aquí ahora, fíjese. Cuando una persona tiene hipotiroidismo el cuerpo está aquí y la tiroides está aquí. Si la tiroides no está produciendo suficiente hormona T4, que es la hormona principal que produce la tiroides, que luego hay una enzima que se llama diodinase que la convierte en T3, pues cuando el cuerpo no convierte suficiente de T4 a T3, pues esta hormona T3 que produce la tiroides que está aquí, es la hormona que controla cuánto oxígeno va a entrar a la célula. El oxígeno es lo que le da vida a la célula, vida, oxidación, respiración celular, ¿no? Cuando el oxígeno está escaso, pues entonces hay poca respiración celular. Si hay poca respiración celular va a haber poco metabolismo. Si hay poco metabolismo hay poca creación, creación y va a haber poca reparación. En otras palabras, la máquina del cuerpo, si se le puede llamar a una máquina, está compuesta de 30 trillones de células y cada una es un generador de energía y esa energía depende de que haya suficiente oxígeno. Si no llega el oxígeno, que eso lo controla la T3, que es la hormona que el cuerpo convierte de la T4 que produce la tiroides, o sea que la tiroides controla todo el metabolismo a través de la utilización de oxígeno. Cuando una persona tiene la tiroides vaga, pues va a tener menos oxígeno. Como va a tener menos oxígeno, va a tener menos creación de células nuevas y menos reparación de las células dañadas. ¿Qué pasa? Un esfuerzo que hace el cuerpo es que cuando la tiroides está muy lenta y hay poco oxígeno, hay poca creación, hay poca reparación, el cuerpo empieza a producir colesterol porque el colesterol tiene otra función. Además de que repara, vamos a decir, si hay una célula que está rajada, tiene una hendidura, el cuerpo va a tratar de meter colesterol ahí para cubrirla. La razón por la cual las arterias se llenan de colesterol es porque tienen, la pared de la arteria está dañada, tiene inflamación y entonces el cuerpo mete colesterol ahí para tratar de sanar la situación. Ahora, cuando el cuerpo está muy tóxico, porque hay poca creación, poca reparación, poco oxígeno debido a un hipotiroidismo, pues entonces el cuerpo crea colesterol porque el colesterol tiene otra función y es una función de contrarrestar los tóxicos. El colesterol es como si fuera una cera y ayuda al cuerpo a contrarrestar los tóxicos para salvar a las células de esos tóxicos. Por ejemplo, las personas que tienen mucho hongo cándida pues tienen un colesterol alto, pero tienen un colesterol alto porque la cándida produce muchos tóxicos. Como produce muchos tóxicos fuerza el cuerpo a producir mucho colesterol para tratar de neutralizar los tóxicos. ¿Por qué lo sé? Porque nosotros tenemos miles de personas que han pasado por el sistema NaturalSlim que llegaron picores en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal, todas las manifestaciones de exceso de hongo cándida y cuando limpiamos el cuerpo de hongo cándida que usamos un programita, déjame ver, tengo uno por aquí, ¿ok? Hay un programita que se llama Candiceptic Kit que es como un paquetito que tiene tres suplementos distintos y unas instrucciones que ayudan a una persona a limpiar el cuerpo de hongo porque tiene para matar el hongo, tiene para restablecer la flora intestinal, tiene para ayudar al cuerpo a desintoxicar todos esos hongos podridos o muertos, ¿no? Pues cuando a una persona se le limpia el cuerpo de hongo automáticamente le baja el colesterol. Obviamente le baja el colesterol porque al matar el hongo se fueron los tóxicos. Cuando se fueron los tóxicos ya el cuerpo no se ve obligado a producir tanto colesterol para contrarrestar los tóxicos. Así que ahí las tiene. Esas son las dos razones de por qué su cuerpo produce colesterol cuando usted tiene problemas con la tiroides o cuando usted come exceso de carbohidratos. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.